Jejejejeb Muy buenas saludaros, soy Copporista y os doy la bienvenida al Templo del Tiempo. Hay ocasiones en que los videojuegos se encuentran ante destinos terribles, se retrasan constantemente, se cancelan o terminan siendo una absoluta decepción, pero ese no es el caso de Majora's Mask, que empezó como una idea de hacer las mazmorras Doken of Time más difíciles y acabó siendo uno de los juegos más queridos por los fans. Hoy estoy aquí para hablarte de uno de los juegos más oscuros y tenebrosos de la saga, aunque ese nunca fue el propósito de Nintendo. ¿Sabías que iba a haber una máscara en el juego con tu propia cara? ¿O sabes cómo funciona la torre de reloj? ¿O qué película inspiró a la mecánica principal de los tres días? Todo esto y mucho más en estas 100 curiosidades de Zelda Myrash Mask. ¡Allá vamos! Myrash Mask empezó como una apuesta entre Shigeru Miyamoto y Ei Yaonuma. Una vez finalizado el desarrollo de Doken of Time, Miyamoto quería lanzar otra versión del juego para el Nintendo 64 DD, haciendo las mazmorras más complicadas, pero a Onuma no le gustaba la idea de volver a trabajar sobre lo mismo, así que empezó a trabajar en secreto en mazmorras completamente nuevas, hasta que vio que su proyecto estaba ya tan sólido que se lo propuso directamente a Miyamoto. Sin embargo Miyamoto estaba preocupado porque Ocarina of Time tardó 3 años en salir después de numerosos retrasos, así que le retó hacerlo en un solo año. La versión que quería hacer Miyamoto de Ocarina of Time se conocía como Ura Zelda, que resultó ser lanzado años y años más tarde para GameCube bajo el nombre que todos conocemos como Ocarina of Time Master Quest. Miyamoto empezó siendo el productor principal del proyecto y era quien tenía la última palabra para cada decisión del juego, sin embargo contribuyó muy poco después de las primeras reuniones donde se limitó a indicar los principios básicos que debería tener un juego como Zelda que es. Como únicamente tenían un año para hacer el juego, Aonuma se encargó de reunir a los mejores desarrolladores que tenían actualmente. Pidió ayuda a Kouizumi como director a cargo de los eventos del juego, Atakumi Kawagoe como director de las cinemáticas, Mitsuhiro Takano como director de guión, Kenta Osubi como director del diseño de mazmorras y a Yoichi Yamada como director de administración de sistemas. Después de meses de reuniones y de discutir ideas y mecánicas a implementar se dieron cuenta que necesitaban bastante más personal para el proyecto porque eran muy pocos, así que Miyamoto llamó a más gente del staff de Ocarina of Time. Finalmente, el equipo estuvo formado por hasta 50 personas, un equipo bastante pequeño para ser un Zelda, siendo la mitad de lo que fue Ocarina of Time, por lo que tuvieron que trabajar muchísimas horas extra para sacarlo adelante. De hecho, hay declaraciones que dicen que había gente que dormía y vivía prácticamente en las oficinas para trabajar en el juego. Koizumi, antes de entrar en el equipo, estaba trabajando en su propio videojuego, en él eras un policía que tiene que atrapar a un criminal en el plazo de una semana. Un día, el mismo Koizumi tuvo un sueño en el que la luna se empezaba a precipitar sobre la tierra y todo el mundo hacía como si no ocurriese nada. Nadie le da importancia al hecho de que la luna estuviese a punto de estallar frente a la tierra. El hecho de utilizar las máscaras como una de las mecánicas principales del juego y tener un uso tan curioso viene por Ocarina of Time, ya que en su momento se quedaron con muchísimas ganas de explotar muchísimo más los poderes de estas máscaras. El propósito de Nintendo con Myra's Mask era crear un juego lo más misterioso posible, pero admiten que tal vez se pasaron un poquito y sin querer lo hicieron mucho más oscuro y aterrador de lo que ellos tenían previsto. De hecho, el juego llegó a considerarse tan tenebroso que se canceló, se canceló su lanzamiento para la consola china IQ Player y Myra's Mask no pasó las leyes de censura de allí, y aunque detrás de la caja de la consola podemos ver imágenes del juego, nunca se llegó a publicar. Aonuma fue el encargado de crear todo el mundo exterior de Termina, mientras que Koizumi se encargó de dar una vida más realista a los personajes dentro de Ciudad Reloj. Myra's Mask se empezó a desarrollar para el periférico 64DD, y en aquel entonces se conocía como The Legend of Zelda Side Story o Zelda Gaiden en japonés. Como en un principio se planteó para este periférico, iba a ser un juego muchísimo más inmenso y con mucho más contenido. Por ejemplo, además de que el juego tuviese una duración de 7 días, tal y como Koizumi pensó, planearon que fuese en tiempo real, es decir, un día de la vida real era un día del juego, y en aquel entonces no podrías usar la ocarina para volver atrás, esa idea vino después. Pero claro, entonces ¿cómo se supone que ibas a ser capaz de hacer las misiones secundarias y demás? Pues según Miyamoto era porque habría un vendedor en el juego al cual le podías comprar tiempo a cambio de rupias, claro, y así evitar que la luna se estrellase contra termina. Pero esta idea de comprar el tiempo no llegaba a convencerles demasiado, porque consideraban que sería demasiado pesado y agobiante estar durante tanto tiempo a la vida de tantos personajes del juego, y encima ¿y si no tienes suficientes rupias para comprar el juego? ¿y si entonces tendrías que empezar el juego desde el principio? No lo veían del todo, claro. Además, como no tenían tanto tiempo por delante, pensaron que lo mejor sería cortarlo y pasar el desarrollo del 64DD al expansion pack de Nintendo 64, ya que ¿para qué vas a sacar un juego como mayores más que no va a tener tanto contenido en un periférico, el cual te permite tener muchísimo contenido pero que no vas a desarrollar? No tiene ningún sentido. Finalmente decidieron que el juego transcurriría en tres días, y que podrías usar la ocarina del tiempo para volver atrás y poder realizar otros eventos. Esto fue inspirado principalmente por la película Corre Lola Corre, la cual presenta tres veces un periodo de 20 minutos en que la acción comienza igual, pero en cada ocasión la protagonista hace acciones diferentes y interactúa con los personajes de diferente manera, y además el juego al final pues obviamente no iría a tiempo real. Hablando del tiempo, las 72 horas del juego son 54 minutos en la vida real. En el Space World del año 99 se podía probar una demo del que aún se conocía como Zelda Gaiden, y que según Miyamoto era un 20% del juego esa demo, aunque ya tenían por lo menos un 50% desarrollado. En dicha demo podemos elegir probar diferentes partes del juego, la carrera Goron, la carrera Zora y dos carreras de Epona. Tenemos también la ruta de mazmorra, donde podemos visitar una versión temprana del templo del bosque catarata, del pico nevado o de la infiltración en el jardín del palacio Deku. Y por último tenemos la ruta de batalla, donde podemos ir a un campo de batalla o enfrentarnos directamente a Odolwa. Hay numerosas diferencias que podemos ver en algunas imágenes promocionales del juego, y que finalmente no llegaron a la versión final. Iba a existir una máscara de adulto, también iba a existir una máscara de Link Niño, pero su uso es completamente desconocido, lo curioso es que esta máscara se encuentra en los archivos de Skull Kid del juego. En las primeras versiones del juego cada instrumento tenía su propio icono, pero en la versión final todos se sustituyeron por la ocarina, sin embargo en la versión de 3DS sí que tendrían su propio icono. La ocarina del tiempo iba a ser la ocarina de las hadas, parece ser que Link Goron tendría la posibilidad de usar el martillo. A principios del año 2000 se confirmó que el nombre definitivo del juego sería Mujura no Kamen. La palabra Mujura se le ocurrió al director de arte del juego, Takaya Imamura, combinando caracteres de su apellido, Imamura, y de su película favorita, Yumanji. Una vez el desarrollo ya estaba cerca de acabar, Miyamoto le dijo a Onuma que podían tomarse más tiempo para seguir haciendo el juego, ya que él mismo se sorprendió de la velocidad con la que estaban consiguiendo hacerlo. Sin embargo, a Onuma se enfadó con Miyamoto y le dijo que no retrasarían el juego, que era una promesa. En las primeras imágenes promocionales del juego, la luna no iba a tener ninguna especie de rostro. Myra's Mask fue el Zelda que menos había vendido hasta la fecha con 3,36 millones de ventas, seguido de Link's Awakening con 3,83 millones. En la pantalla de selección de archivos, si pulsas Start mantienes arriba, A y por último B dos veces, aparecerá una intro alternativa. En la versión japonesa de Myra's Mask habían 3 archivos de guardado distintos, y no existía la opción de guardar la partida mediante las estatuas búho, únicamente podías guardar volviendo atrás tocando la canción del tiempo. Termina viene de la palabra terminal. La cinemática donde aparece Link huyendo de los Deku, le hizo Takumi sin saber que a Onuma había soñado con eso mismo la noche anterior. El Deku que encontramos al comienzo del juego, es el hijo del mayordomo del palacio Deku. El nombre en inglés de Tattle y Tile, viene de la palabra Tattletail. El vendedor de máscaras felices, lleva una máscara de Mario en su espalda como referencia a estar inspirado este personaje en el rostro de Miyamoto, creador del fontanero. También tiene una máscara con el mismo diseño que el escudo de espejo. La risa, del vendedor de máscaras felices, se utilizó después para la risa de Baati en Miniscap. El paso del tiempo en el primer ciclo de 3 días mientras somos Link Deku, es 1,66 veces más rápido de lo normal, haciendo que cada hora del juego sean 27 segundos en la vida real. Sin embargo, ya después, en un ciclo normal, cada hora del juego son 45 segundos reales. La canción del tiempo invertida hará que el tiempo pase un 30% más lento de su velocidad normal y eventos como el de café y el cartero o el de los alienígenas serán más lentos. En la versión de 3DS, el tiempo transcurrirá un 50% más lento con la misma canción, haciéndolo bastante más sencillo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el reloj de la ciudad? Imagino que no, pero me da igual, yo te lo cuento igualmente. Resulta que la aguja que está aquí arriba indica el minuto, y el círculo rojo grande del interior indica la hora. Esta parte del exterior se va moviendo hasta que la aguja señala el círculo rojo del exterior, que marca el comienzo de una nueva hora. Entonces, el interior gira y se cambia la hora. Sí, es un sistema bastante raro y no es nada claro o no. En la mañana del primer día, si vamos con café antes de que llegue al correo, podemos hacerle daño con una bomba. De hecho, se iluminará de rojo, como si lo golpeásemos. En el observatorio podemos encontrar una imagen de un delfín, un clarogueño al nombre en clave Dolphin, que era el nombre en clave de la Gamecube. Si miramos por el telescopio podemos ver que hay una imagen de Skull Kid en la hierba. Si nos quedamos en el jardín del observatorio mientras se abren las puertas de la torre del reloj en el tercer día, se mostrará una cinemática diferente como si se viese desde el propio observatorio. En los archivos internos del juego hay contenido que no se llegó a utilizar, como una flauta que en teoría va a utilizar Zelda para enseñarnos la canción del tiempo. En la web japonesa habían dos imágenes donde podemos ver el enfrentamiento con Skull Kid mientras será de día. Si llevas la máscara de Camaro delante de Pierre, el espantapájaros, este bailará nada más verte. Eso sí que es alegría para el cuerpo, hombre. Dale, coña. Al igual que No Crime of Time después de cortar un cartel podrías reconstruirlo con la nana de Zelda, en mayores más podrías hacerlo con la canción de curación. La canción de curación tiene las mismas notas que la canción de Saria, pero al revés. Hay cinemáticas que se encuentran dentro del juego, pero que nunca se llegaron a utilizar, como por ejemplo donde la granada entrenaba a Link para su aventura. Si hablas con Keaton llevando su máscara te hará una serie de preguntas, en las que si aciertas, el sonido que hace es el mismo que cuando le das a pausa en el Excitebike de NES. Por petición e idea de Mitsuhiro Takano, quien fue escritor del guión de Star Wars 64, quería que hubiese una serie de máscaras que hicieran referencia a dicho videojuego. Estas son la careta de Keaton como Fox, la careta de Cremen como Falco, la capucha de Conejo como Pepi, la careta de Adonguero como Sleepy y la careta de Dolores como Pigma. Hay un fallo en el juego en el que cuando tocas la canción del vuelo y te muestra el mapa donde quieres volar, la localización del pantano del sur y del bosque catarata están cambiadas. En la tienda de pociones de las brujas Virova, Kotake está encima de una caja de limones para poder llegar al mostrador. Es el juego donde aparece Tingle por primera vez, quien se nos revela que tiene 35 años. Y ojo, el de la tienda de las barcas es ni más ni menos que su padre. Las cuatro mazmorras están relacionadas con el mismo objeto, el arco. En el templo del bosque catarata encontramos el propio arco, en el pico nevado las flechas de fuego, en la gran bahía las flechas de hielo, y en la torre de piedra las flechas de luz. Odolwa habla maya durante su batalla con Link, y dice KINAN TOKOL TOKE KATALI ALGUI PERA. El nombre de Odolwa viene del japonés Odoruwa que significa bailaré, detrás de la silla de ruedas de la bola de Anju hay un tigre, y esto es una referencia al tigre que tiene como mascota en Ocarina of Time. Se pensó que habría un mini juego donde podrías pescar a Yabu Yabu, y según Miyamoto si lo capturabas quizás se detuviese la caída de la luna. Esto al final obviamente fue completamente descartado, pero en la versión de 3DS quisieron hacer una referencia a esto, pudiendo pescar a Chapu Chapu. De hecho incluso suena la música como si te estuvieras enfrentando a un jefe del juego. Se puede capturar el pez de la gran hada llevando la máscara de la gran hada, y capturar primero un pez hada normal. La mano del retrete está basada en las típicas historias de fantasmas de Japón que te agarran por detrás mientras haces tus necesidades. La voz de la mano es la misma que la de Mikau. Todo el evento de la boda de Anju y Cafe, que hay que decir que es precioso, viene porque un compañero del equipo de desarrollo iba a casarse, y un día, mientras tomaban café, bromeaban con la posibilidad, con la idea de ¿qué pasaría si el misil balístico norcoreano Taepo Dong, que es el que había en aquel entonces, cayese en ese instante en la boda de su amigo? Cuando Cafe le da a Link el colgante de los novios, le dice a Link una famosa frase irrecurrente en la saga, It's a secret to everybody, como referencia a la famosa cita del Zelda NS. Dicho colgante de los novios, tiene unas piedras parecidas al Zafiro Zora de Ocarina of Time, y tal como nos contó Ruto, el Zafiro Zora se lo entregas a la persona con quien te vas a casar. Según una de las piedras cotilla que encontramos en el Rancho Romani, la máscara nocturna era usada como método de tortura. Cuando Sakon intenta robar el saco de bombas a la anciana de la tienda, se le engolpea la bolsa con una flecha, el gancho u otra bomba, la bolsa explotará y matará a Sakon. El arco de la entrada del Rancho Romani es el mismo que la entrada a Kakariko de Ocarina of Time, e incluso también dice Bienvenido a Kakariko en Ilian. El evento, donde los alienígenas llevaban todo el ganado de vacas del Rancho Romani, está inspirado en las famosas películas americanas de aquella época que estaban muy de moda últimamente. De hecho, esos alienígenas están basados en los Flatwood Monsters de los años 5060. El arco de la entrada a las carreras de perros también es el mismo que el del Rancho Lon Lon de Ocarina of Time. En la versión de 3DS, añadieron algunos easter eggs bastante curiosos. Dentro del dormitorio de la casa de Romani y Kremia, por ejemplo, hay un peluche de Épora en una estantería. También hay un peluche del caballo de Ganondorf. Hay numerosas referencias a antiguos artículos de Nintendo, como Rob en la tienda de curiosidades, una Nintendo Gamecube y un Ultra Hunt en la tienda de bombas, y un puzzle llamado Ten Billion Barrel, de cuando Nintendo hacía otras cosas que no eran videojuegos. El dueño de la tienda de bombas tenía pensado ir a la luna y hacerla explotar, tal y como podemos observar en alguno de los dibujos que hay en la pared. ¿Se trata de un héroe o se trata de un loco? Si haces la misión de salvar el rancho y ayudas a Kremia a llevar la leche a la ciudad reloj, puedes recibir como recompensa una rupe gigante, leche especial de la Reserva Romani, o un curioso abrazo. El evento del grupo de música IndieGoGo fue ideado enteramente por Aonuma, ya que él tuvo un grupo de música cuando era joven y pensó que el añadir una banda daría sensación de juventud a los Zora. Cada pieza musical en la sala donde los Zora tocan sus instrumentos sale de otros juegos anteriores de la saga. Tijo toca parte de la canción de las cubas de A Link to the Past. Jappas toca la canción de las mazmoras del celda de Nes. Y iban el game over del mismo celda de Nes. La canción que suena en la casa de la caja de música del Cañón Icana, Farwell to Get 2, es una melodía similar a la que suena en el Tío Vivo del Gran Boo de la Mansión Encantada de Super Mario 64. Si llevas la capucha de Garo, la careta de Egipto o el casco del capitán delante de Red Deads, estos comenzarán a bailar. En el antiguo castillo de Kana podemos encontrar una viola de papel con el que no podemos interactuar de ninguna forma, y no tiene ningún mensaje escrito ni señala nada, simplemente está ahí. Si Link lleva el casco del capitán durante la pelea con Igos Icana, saldrá una cinemática bastante curiosa. Con la máscara de Bremen, si tocas la melodía de marcha en la batalla con Igos Icana, marcharán con Link tal y como hacen los animales, me encanta. La mecánica principal de la mazmorra de la torre de piedra, donde toda la mazmorra se da la vuelta, viene inspirada por la mecánica que implementaron en el Templo del Bosque de Ocarina of Time, la cual se quedaron con ganas de explotar mucho más. Uno de los mayores misterios e incógnitas del juego era si las 5 áreas principales del juego representaban las 5 fases del duelo, y gracias a una entrevista a ella y a Onuma, se pudo confirmar por fin y que no fue fruto de la casualidad. En la Ciudad Reloj encontramos la fase de negación, que se la define como el mecanismo de defensa con el que no aceptamos la perdida y podemos ver como los habitantes de Ciudad Reloj se niegan a creer que la luna vaya a caer sobre ellos. El Bosque Catarata refleja el enfado, la ira después de que los Deku quieran pagar con el inocente mono la pérdida de la princesa. El pico nevado trataría de la negociación, que es esa esperanza que se trata de proyectar para atrasar o incluso revertir la pérdida. Darmani intenta volver a la vida para ayudar a los de su raza, creyendo que hay alguna especie de remedio mágico que le haga resucitar. En la Gran Bahía alcanzamos la depresión, que es cuando asumimos que no hay solución posible y que nos encerramos en nosotros mismos, el ejemplo de esta fase lo tenemos en Lulu, que se aísla por completo del resto. Por último tenemos la aceptación, que lo vemos en el Valle Icana, y como su nombre indica, sucede cuando aceptamos lo sucedido y decidimos avanzar. Esta afecta directamente a Link, pues se enfrenta a la pérdida de su propia identidad en un sitio lleno de muerte y soledad. Link se encuentra sin nuevas transformaciones, no hay nuevas identidades a asumir. Para poder cumplir con esta fase de duelo, Link necesita crear imágenes de sí mismo de sus 4 identidades, sin vida y carentes de personalidad, que representan las marionetas vacías de las últimas 4 fases del dolor. Dejándolos atrás puede continuar y alcanzar la luz que se refleja con la obtención de las flechas de luz. La espada de la granada es la más fuerte del juego, y si pulsas el botón B mientras Link ataca con la espada de la granada, empezará a cargar un ataque circular en una pose muy similar que Link adulto cuando carga el ataque circular con la Vigoron Sword en Ocarina of Time. Myra's Mask es el juego con menos mazmorras que cualquier otro Zelda, siendo de esta forma el juego donde menos contenedores de corazón se puede obtener. El sonido que hace la encarnación de Mayora en la batalla final es muy parecido a la canción de la mazmorra de la montaña de la muerte del Zelda de NES. Puedes derrotar al boss final únicamente con la máscara Deku, sin necesidad de utilizar ninguna de las otras máscaras, únicamente Deku. Al final del juego, cuando estamos hablando con Skull Kid, parece ser que es el mismo que el de Ocarina of Time después de que nos huela y nos diga que oleamos igual que aquel niño de los boques perdidos. Si el tiempo pasa y no tenemos los 4 gigantes, en la cinemática donde intentan parar la luna, aparecerán los gigantes que hayamos reunido pero fallarán. Tenían pensado que a través de la Game Boy Camera podrías crear tu propia máscara con tu propia cara, implementándolo a través del transfer pack. Mientras que hacer el juego original les llevó únicamente un año, para el remake tardaron hasta 3 años. Aunque no es necesario ni obligatorio obtener la máscara de la cera de edad para completar el juego, se consideran objeto canónico y necesario en la historia, según el libro Hyrule Historia. Y nada más de daros, estas son las prometidas 100 curiosidades de Zelda Majors Mask. Nos vemos en el próximo vídeo aquí, en el Templo del Tiempo. ¡Que la Trifuerza os acompañe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!